Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa que tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. No hay suficiente dolor en la desesperación que un mar de silencio llora. Cuando te parten en dos, cuando se agrota el valor y tan solo te queda saltar. El recuerdo de ayer y un vacío que no quiere fin. Y me preguntan por qué hoy te cuesta tanto sonreír. Despierta y grita al mundo que vas a volver, somos más, más que a mí, más la rendición. Aquí está la revolución, déjame oír tu voz. Recuerda que al final no puede ocurrir si una puerta al final se vuelve a vivir. Recuerda queсят los demás. Me preguntan por qué el recordo dice tu voz. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no.